¡Milan, NARRATOR! ¡Ahhh! ¡Oh, oh! ¡Quien las quieren? Aquí hay una mosella. No hay, la toda la broma. Venga, la construcción. Venga. Chocas, chicas. Nice, nice. Dale, dale, dale. Venga, venga, búho. Venga. Oh. Venga. Ah. Ah. Bájale, búho. Alemón. Chota. Ah. Bájale. Bien. Nice. Venga, búho. Chota, esquila. Oh. Venga. Una mano pa' arriba, papá. Venga. Bájale, a los dos. A los dos tengo. Uh. Nice. Venga, ven, bro. Chota. Venga. Venga. Venga, ven, ven, venga. Venga, ven, venga. Está caiendo no balón. Claro. Oh! Mira el crome. Venga, logro desbloqueado. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ah, va! ¡Venga, Kip, Kip Allison! ¡Venga a Choppas! ¡De los dos gilas! ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Venga! Venga, arriba, arriba. Aquí. Ahí. Al lado de mi turo, ¿no? Aquí. Bueno, ¿quieres? Eso, ¿no estoy viendo? Aype. Venga. Blané. RADICAL EFES que existrá el Estado de México de la RADICAL ¡Venga! ¡Venga! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lzuri, rap! ¡Míralo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga, Scratch! ¡Venga, Scratch! ¡Venga! ¡Amazing! ¡Oh! ¡Mácale! ¡Scratch! ¡Venga! ¡Venga, por favor! ¡Venga! ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡Me caren Amigo! ¡Venga, aca más de todo! ¡Gracias! ¡ nah! ¡Adiós! ¡No, parafernás! ¡no, paraforar años! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, venga la fuerza! ¡Venga! ¡Último rap! Venga, come! ¡Rule! ¡Rule! ¡Venga! ¡Rule, skype! ¡Astá! ¡Oh! ¡Oh! Venga, compito, venga ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nice, nice, nice! ¡En el ruido! En esta, en esta, en esta se decide, vas a señalarle, vas a señalar a quien vas a eliminar, chicos, ¿sale? Todos en su lugar, todos en su lugar, vengan, venga, ¿quién se va a la final? Venga, 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 ¿sale? Una disculpa por los que no vinieron, por el crew que no vino, el crew que no vino, el crew que no vino, una disculpa, en serio, ¿sale? Esto deberían haber sido, dos de la talla, chiras, tres de la talla, ¿vale? Entonces, vamos a decidir y dice, tres, dos, uno, Amazing Playboy, sale, fuerte el aplauso, ¡quién se va a la final!